Me encanta cuando se ven así las nubes entre las montañas. Me parece que se ven tan bonitas. Allá las nueces en la mitad de las montañas tan bonitas. Más información www.osmerdenas.org En la mitad de las montañas tan bonitas. De la noche de la noche de las montañas. Allí hace un poquito de luz y una golondrina, hasta ahora están todas las golondrinas. Feliz con el pedacito de montaña de vista que me tocó.